Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy estamos aquí con Juan Ignacio Carrasco Roch, que es el candidato a la alcaldía de Piñíscola por el partido político Compromís. Juan Ignacio, buenas tardes. Buenas tardes, señor. Encantado de conocerte en persona. Ya tenía ganas de charlar contigo. Bueno, yo voy a ver contigo. Bueno, contigo. Yo soy muy poco sociable, como sabes. Pero bueno, vamos, va. Vamos a charlar. Pues nada, me alegro porque te sigo. Te sigo por redes, veo tus escritos. Y me parece que, ya vamos a empezar ya de primeras. Toma. Me parece que eres la persona indicada, una persona ideal, la oposición que Piñíscola necesita. Te lo digo porque, claro, cuando uno te lee, se intuye detrás de todo ese texto que hay un trabajo grande, un trabajo de fiscalización, investigación minucioso. Entonces, eso, bajo mi punto de vista, es lo que esta ciudad necesita. Y, bueno, sois un partido político que os presenta. Os habéis formado hace poquito. Sí, a ver, hemos tenido, a ver, te voy a contar dos cosas. Como has empezado con lo de la investigación y demás. Yo todas las mañanas, yo te digo lo que hago todas las mañanas. Yo me levanto por la mañana, miro la vanguardia, miro la vanguardia, como si la pasaran al amigo por el móvil. Miro la vanguardia a ver qué pasa por el mundo. Y a continuación, miro el mundo deportivo, soy del Barça. También soy del Madrid, por todo lo que saca Florentino Pérez de Piñíscola. Y luego miro la plataforma de contratación del sector público, que son los contratos del ayuntamiento que se van publicando allí. Que dices, vaya manera de empezar el día. Y luego me miro el borde. Ah, tostón. Sí, luego estoy todo el día enfadado. Le doy de comer al perro, a la perra, le doy de comer a los gatos. Hago un poco de cosas en casa y luego se me quita el espado. Entonces, empieza una dinámica de que te interesa investigar. Y luego, sobre investigar también las empresas que aparecen en los contratos. Entonces, al final tengo un montón de carpetas en casa, virtuales y demás. Y sí que es una manera, pero es algo que puede hacer todo el mundo. Lo que pasa es que es profundamente aburrido. Y en cuanto a lo que, bueno, yo un día expliqué cómo lo hacíamos y eso. Y luego, en cuanto a compromises, que en Semana Santa me dijeron que no se presentan. Y si yo podía hacer algo para... Porque es muy complicado. Si se pierde unas elecciones o una legislatura, es muy difícil volver a empezar. A mí me venía muy mal, pero bueno, hablé con Víctor, ver cómo estaban ellos, tampoco lo tenía claro. Y le digo, bueno, no voy a preocuparme mucho. Pero luego sí que en el partido insistieron. Y ya, a partir de Víctor, hablé con Liz, que es nuestra número 2, que es un porcento. O sea, en el día, lo explico un poco anecdótico. El día del primer acto teníamos a Carles Moulet, que es un senador máquina, y a Mónica Álvaro, que es una diputada autónoma. ¿Cómo el platónico? Me he hecho bronca ahí, delante de todo el mundo. Sí, una de ellos. Y bueno, ahí saltó, y hay un momento que no sé por qué, le suelta a Liz, que tiene 20 años, a ellos dos, que son dos bestias. Y dice, bueno, a vosotros os queda poco para jubilaros. En mi vida yo, no le hubiera dicho nada, a mí me da mucho respeto, y se quedaron como alucinando, y están muy alucinando todo el mundo con ella. Y ella tendrá, el día 19, tendrá un acto para ella sola. Bueno, ella sola, que será, digamos, la principal, no haremos acto de juventud. Entonces, claro, cuando conoces a alguien como Liz, o a alguien como Alexa, que es nuestro número 3, y después, bueno, puedes trabajar un poco de cara al futuro. Yo no creo que cambie mucha cosa ahora en estas elecciones. Creo que tú no puedes trabajar en tres semanas. Necesitas más tiempo. Claro, además, vosotros os habéis formado un poquito así de repente. Tampoco tenéis un trabajo previo en conjunto, sino que quizás el punto fuerte que tiene esta legislatura de Compromís es tu trabajo. Tu trabajo totalmente voluntario y desinteresado, previamente. Claro, es que el problema de Compromís está. Compromís estaba en el ayuntamiento, pero es un rollo diferente al Compromís normal. Que es una cosa que tengo que ir contestando siempre. A ver, que unas personas vayan con una sigla no significa que acepten una de esas siglas. Hay un pleno, por ejemplo... Que no es lo que ha pasado en esta legislatura. Es que esta legislatura no han... A ver, escuchar en un pleno, y con todo respeto a los compañeros, yo no voy a entrar a escuchar en un pleno que digan, orgullosos que nosotros, escuchar a gente de mi partido. Es decir, nosotros disciplina de partido poca. Claro, entonces la gente puede considerar que Compromís... Compromís ya por ejemplo ha sido lo que se han enfrentado al PP. Pegan dos bocetas hace diez años. Pero no es un concepto... Nosotros siempre hemos representado la oposición, pero en esta legislatura no ha habido esa oposición. Es decir, nosotros podemos tener ideas equivocadas. Evidentemente yo, a mí todas las ideas me parecen correctas. Y se pueden discutir, porque las ideas nacen de cada persona. Y mi partido tiene ideas buenas y ideas malas. Y hay cosas que no... Pero las defenderé siempre. No sé que estoy en un partido. Claro, pero las tienes que defender. Ahora, ir en contra... Ahí está el problema también, ¿no? Cuando... Yo creo que una ciudad como Piñíscola no necesita que nadie se siente en una banqueta a defender las ideas de una sigla. Claro que no es. Tiene que defender los intereses de su pueblo. Sí, pero los intereses... Entonces aquí también, yo lo que pienso muchas veces es que, igual que te he dicho que me gusta que tú seas oposición, luego pienso que, ¿qué pasará cuando saques un par de concejales y te sientes en los plenos? ¿Te transformarás en un fiel defensor de las siglas? ¿Te sentarás ahí a decir que Piñíscola sea tierra, ciudades, multicolores, verdes... ¿Pero a eso qué utilidad tiene? Ninguna. Exacto. ¿Pero a qué lo más debes hacer? No, yo tengo que partir de la idea... A ver, pongamos una situación. Primero, los plenos son un rollo. Ahora, empezar, es un trámite. Y además, tal como están montados, es... Dicen una cosa al concejal, dices tú... Tú preguntas y te dicen lo que les da la gana y no tienes derecho a repetir. Y se acaba la historia. Los plenos realmente están funcionando como un trámite administrativo. Vale. Yo puedo debatir sobre una propuesta que haga el gobierno. O otro esto. Partiendo de la ideología o de nuestras ideas. Yo no voy a ir a un pleno a soltar el rollo de compromiso. Es decir, me molesta mucho, ya sé que ahora no debía decirlo porque me van... Pero, ¿sabes el rollo este de las mociones? Sí. No he entendido nunca las mociones. Las mociones son llevar un texto a ayuntamiento para que luego, por ejemplo, una moción del PT se apruebe y digan, ¿Peníscola está a favor de no sé qué? No, Peñíscola no está a favor de eso. Ha llevado un tema al pleno y del pleno siete personas han votado a favor. Es como un tema propagandístico. Claro, es que además suelen ser cosas que no son de interés general. Exacto. Es decir, para la ciudad... O sea, la política general, por ejemplo, una cosa que tengo mucha curiosidad es el tema de Vox. De Vox Peñíscola. Que a mí me parece muy interesante. A mí me parece... Cuidado con Vox, siempre lo digo. Sí. Después de esta última entrevista que tuvimos con Luis, que la gente no lo conocía, ha calado mucho en la sociedad. Es que ya se veía. O sea, se veía... Es decir, en las últimas elecciones estaban ciudadanos. No tenían a Luis como un Luis como candidato. Si tú tienes una marca fuerte y Vox es una marca fuerte y tienes un candidato que puede responder... Es decir, tienes una base muy importante. Luego ya veremos lo que sucede. Pero tú dices, no, aquí no hemos venido a pasar el rato. Y esa sí que es la sensación. ¿Qué pasa con Fermín y con Peñíscola libre? Y por eso claro, que no tienes aquello que te empuja un partido. Tienes que arrastrarlo tú. Y eso es muy complicado. Y si además no puedes ir a un debate canal 56 o no tendrás los debates de otros medios, es muy difícil. Menos mal que estás tú. Pero es muy difícil que intentas sacar eso. A mí me parece muy difícil. Y tienes buena base, son muy buena gente. Claro, si es que lo notas, solo lo escuchas y lo ves. Pero arrastrar eso... Se mata la fuerza de una sigla. Muchas veces la gente dice que Peñíscola no necesita siglas, que es mejor formar un partido de la gente. Pero al final, quieras que no, las siglas siempre sirven para algo. Porque siempre hay... Tienes un tentáculo en la administración y eso es muy importante. Es la base. Para pedir cualquier cosa. Mira, eso lo hemos estado hablando estos días. Porque claro, al tener que hablar con... Al encontrar que la situación que nos hemos encontrado, hemos tenido que hablar con todo el mundo para que nos ayude. Y siempre hemos tenido ese discurso por parte de Compromís, es decir, desde Valencia, Castellón. Siempre nos han dicho que sepáis que por qué cosa estamos. Y que después, incluso cuando no sabemos qué va a pasar, pero que sepáis que por qué cosa nos llamáis. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que tú tengas un partido independiente. ¿A quién llamas? Claro. Lo siento mucho, pero... Tienes que picar tú todas las puertas. Claro, eres tú. Tienes que desplazarte, mandar mails. Ya no es tan... Claro, le vas a conectar siempre a algún otro partido. Yo conozco casos de que habiendo gente independiente, cuando tienes que hablar con la administración, atiende primero a los de tu partido. Que no es un tema egoísta. Es que has ido a comer con ellos. Es que los conoces. Entonces tú... No criticas eso, ¿no? Es siempre buscar el favor, el trato de favor y el contacto. No, pero más contacto a favor. Ahora, mira, ahora que siempre vamos a algún acto, siempre pillamos a alguien y sobre todo, pillamos a alguien y le damos la tabarra. Más que nada, diciendo, mira, es que sabes, nos pasa esto, nos pasa lo otro. Más o menos vas informando ya de entrada por lo que pueda ocurrir. Porque son gente que están en otras administraciones y no es que sepan más que tú, que saben. Entonces siempre tienes a alguien a qué recurrir. Por tanto, las siglas son tan importantes como porque sabes que tienes... No estás solo. Las siglas hay que utilizarlas. Claro, pero bien. Sobre todo en una ciudad como Peníscola. Las siglas hay que utilizarlas en favor del pueblo. Y luego tienes la ventaja de que es una marca. Es decir, los partidos políticos están hablando todos los días de los partidos políticos. Todos los días, todos los días. Todos los días hay un mensaje de PP, un mensaje del PSOE. Y en este caso de la Cuenta Valenciana, un mensaje de compromiso. O un mensaje de Vox. En el caso de Fermín y de Peníscola Libre y Próspera, no hay ningún mensaje de Peníscola, más allá de lo que puede salir. Claro, es que hay gente que se dedica a la propaganda y a la publicidad. Por lo tanto, es muy importante. O sea, que claro, las marcas tienen ventaja. Porque ya tienes significado con la marca. Puedes un partido pequeñito y que intentan hacer. Ahora bien, le digo una cosa a Fermín y a la gente de Peníscola Libre y Próspera. Si no sacan concejal, que no lo dejen. O sea, eso lo digo. Es como nosotros. Nosotros no estamos planteando las cosas de cara al futuro. Ellos, que no lo dejen, por favor. Claro, es que al final, no dejarlo implica una práctica diaria y también adquirir experiencia. Claro. Es un seguimiento y es una cosa que te permite evolucionar. Juan Ignacio, has venido muy fuerte. ¿Aquí? Muy fuerte. Al mundo de la política. Estás como que esto te pilla, que no te interesa, que te viene mal. No. Pero vienes con los deberes hechos, vienes con unas ideas claras y vienes a morir matando. No, yo el eslogan, mira, ya que vamos a morir, moramos a lo grande. Y no me dejaron ponerlo como eslogan. A mí me gusta el eslogan. No, ya estoy de vuelta de todo y estoy muy cansado. Y aparte, tú también tienes una característica muy importante y es que no te casas con nadie. Te da absolutamente igual lo que puedan pensar de ti porque lo que haces, lo haces convencido de que es para bien. Y entonces eso es algo también muy importante. Mucha gente que está o que estaría o que estaba en tu posición le frena el que dieran la familia de... Fue un ananito de tal, no que este mira a ver si te va a decir no sé qué. Entonces tú eso no lo tienes tampoco. Y eso es algo que es clave para avanzar sin miramientos en el mundo de la política. Claro, yo iba a plantear y ahora, a ver, tú sabes que tenemos la locura. La locura, vale, nosotros no tenemos forma electoral. No quiere decir que no tengamos ideas y eso y ya, pero no tenemos forma electoral. No, el cartel que ha llegado, la imprenta me ha llamado y que ya está, pues igual lo pegamos mañana. No hay candidato y no pedimos el mando. Qué rancio es eso de pegar carteles en los cartelos. Ya es rancio ya eso, ¿eh? Es que es... Con la tecnología que hay. Pero si te paras un momento a pensarlo... No es nada ecosostenible ni resiliente. Ahora que está tan bien. La foto de... Esa foto de... Comienza... La tradicional pega de carteles. Y dices... En serio, tío, en serio. Qué pereza. Vamos a ver la foto, a ver qué foto ponen. Tradición. Sí, pero claro, entonces es el concepto tradición. Y al final todo es tradición. Y al final no es política, es tradición. Y como es tradición, hacemos un programa electoral. Y como es tradición, nos ponemos aquí en la calle y ponemos vota. Que a mí siempre me ha... Que entiendo que pidas el voto, pero es que es... No sé, no dices haga usted el favor de votar. Además que los programas electorales también están bien, ¿no? Porque están bien, tienen su parte positiva, porque hay cosas que sí que se pueden cumplir y hacer y proyectos. Pero bueno, también puedes venir a trabajar sobre la marcha, sobre lo que hay, ¿no? No, pues tú puedes tener una idea... Mira, tengo un compañero de compromiso en Chinses, que si leíste lo de después de que nos fuimos a tomar... Sí, es el que se quedó cuando le dijimos que no peleamos el voto, es el que se quedó así. Sí, acojonado. Sí, porque él es apolítico total. Claro, entonces lo otro le digo a entender, lo del cartel, lo del programa electoral, lo de no pedir... Porque el pobre hombre lleva, va todos los días, casa por casa, en palizas. Es decir, en un programa electoral, que es por tiempo, te dice esto, tantos meses, tantos años. Es decir, no te digo voy a hacer, vamos a hacer esto, sino ¿cuándo? Lo tiene ya programado. Claro, porque yo tengo el programa... En casa, ¿sabes qué está el rollo este del amaricondo? Que tienes que tirar las cosas que no sirven. Vale, yo tengo el programa del PP de 2011. Si te digo lo que pone ahí, ahí pone puerto deportivo. Yo lo tengo en el... Puerto deportivo, chaval. También lo tengo en el teléfono. Y ahora me dice, vamos a hacer un museo de las danzas. Ya lo dijiste en el 19. Es decir, el programa electoral, o ahora está el superproyecto este del parking, el ayuntamiento y demás. No tienes proyecto de parking, no tienes proyecto de ayuntamiento. Lo que has hecho es comprar un edificio por 4 millones, 3 millones y medio. Pero no has hecho el proyecto de nada. O sea, primero hago la compra y luego hago el proyecto. Hace los proyectos y luego compro la compra. Aparte, una cosa, hablando del parking, estaban hablando de hacer un parking en el centro de estudios, pero cuando se recomienda en todos los programas urbanísticos sostenibles es hacer parkings perimetrales disuasorios para que no acuda el coche al centro, sino que dejen el coche a la periferia. Y yo otra cosa que pienso yo, hablo sin saber, porque yo no soy técnico, pero yo supongo que es muchísimo más económico hacer parkings en altura que hacer parking subterráneo. Pero ya en altura no lo puedes hacer. Pero fuera a la perimetrales, o sea, comprar unos terrenos en Yandéis o donde sea y hacer parkings en altura. Te hablo por hablar, muy fácil, que seguramente tengas sus dificultades, pero yo considero que hacer un parking subterráneo con todo lo que conlleva. Mira ahí, delante del mar. O sea, es decir, no saben lo que te vas a encontrar. Es que yo puedo... A ver, ya hay uno. Sí, pero... Y no se inunda. Que todo el mundo dice, es que se va a inundar. No, eso no se inunda. No lo puedes saber, mira. Puede llover y se inunda. No, pero no es que pueda llover, es que no sabes lo que te vas a encontrar. Ya. Porque abajo no sabes lo que vas a encontrar. Dos pontets más, como el pontet que había por ahí, y tienes para la lava. No, no. Mi hermano, que es mi hermano, mira, mi hermano trabaja en el departamento de Prehistoria de la Nostra Tornada de Barcelona. O sea, él se dedica a organizar los viajes de los arqueólogos y todo el rollo esto. Van por todo el mundo. Mi hermano, le sueltas aquí de concejal de algo y te para el pueblo. O sea, comienza a hacer excavaciones por todas partes. Porque él siempre dice, hay que hacer un mapa arqueológico. Aquí no hemos hecho nunca nada. Pero lo que te comentaba es el hecho de que no sabes lo que... Si vas a hacer una obra en un arenal, te puedes encontrar agua debajo, pero enseguida. No sabes lo que hay. Lo que tú no puedes decir es, vamos a hacer un parking. Vale, ¿tienes el proyecto del parking? No. Entonces no lo digas. No lo digas si no lo tienes. Cuando lo tengas... ¿No lo tiene? ¿No lo tiene? No tiene proyecto ni del atentamiento. No sé. No, 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 no lo tiene. No, porque no se la... No lo tiene un parking. Es que no es concebible. Yo no lo he mirado, ¿eh? Es una de las cosas que... Yo no lo he encontrado. ¿No has mirado lo has encontrado? Yo no lo he mirado. Pero yo que pensaba que todo esto ya estaba ya atado con la financiación y solo faltaba ejecutar la centralización de todo. Porque ya llevan años con la investigación y el estudio. Algo tienen que tener. A ver, yo lo que no entiendo muy bien es que me sale a cabo un proyecto de atentamiento y yo tengo un proyecto de atentamiento que me lo dio Serrat y es de 2011. O sea, no entiendo muy bien lo que... Y esto que va a hacer una sala de como un auditorio. ¿Es que tú has entrado dentro? ¿Dónde? Del edificio. No. Vale, pues mira, si entras, te digo más o menos cómo va. Si entras, nada más está en la sala de excepción, a la recepción, directo creo que vas al comedor, y a la izquierda estaba el despacho del director y después hay una sala de forma de auditorio. Ya existe. Lo que no sé, si tenías ese aire o se te ha ocurrido ahora, si hace 10 años que estás con el asunto, porque no has intentado hacer cosas pequeñicas, no sé. De repente todo ahora y todo se condiciona a que hagas el ayuntamiento. Ya voy al ayuntamiento, libero edificios del... Todo centralizado. Es como una... Vale, ¿cuántos años y cuánto dinero? Dime cuántos años, cuánto dinero y te lo compro. Ahora, soltarlo. Yo también te coche que voy a hacer una pista al esquí. Pero para todo el año. Indoor. Para bajar al currín ese. Claro, yo lo puedo decir. O que voy a convertir el casco antiguo en Mónaco. Vale, lo digo. ¿Me lo compras? Vale. No estaría mal. No. Hay sitios que los coches no caben. No caben. Pero bueno, yo lo digo. ¿Por qué? Porque te quiero. Porque quiero peñíscola. Yo creo que necesitamos convertir peñíscola en Mónaco. Imposible. Sí, pero yo lo digo. Ya está. ¿Qué pasa? Pues tira para adelante. Y eso no son los programas electorales. Bueno, Juan Aziz, esta mañana hemos podido leer en tu Facebook. Que no lo siga. Recomiendo que siga su Facebook porque no tiene desperdicio. Además comunicas muy bien, claro. El escritor, uno te lee y no se cansa de leerte. Ya a veces digo que es algo. No, pero se le hace ameno. ¿Qué se hace ameno? Y entonces hemos podido leer todo el plan que llevas. Cómo estás asesorado. Tienes tres abogadas en Barcelona que te lleva el caso. Y esto que has anunciado y que has escrito es algo grande. Algo que es peliagudo. Y que puede ser que esto acabe como Rosario de la Olora. Uy, yo... A ver. Yo tengo pesadillas sobre el asunto. No, lo digo muy en serio. Yo cuando... Es que... Como no puedo explicar nada. Por encima. Lo que es explicar esta mañana. No, por encima es... Un día te levantarás y... Y será como si hubiera pasado un tornado. Y hubiera arrasado Península. O sea, la sensación que me da es... Yo he tenido esa pesadilla. He visto un tornado. Porque yo sé lo que está y lo que significa. ¿No? Y es muy gracioso porque... O sea, nosotros hemos presentado... Y lo explico por si la gente no lo sabe. Presentamos hace semanas un... Un escrito en... En sede judicial. Donde denunciábamos cinco casos de corrupción del Ayuntamiento de Península. Que podían haber sido once, doce. De igual. Lejimos cinco para no abrumar. Luego otra vez es lo que posee la instrucción. Y es el trabajo de muchos años y con mucho cuidado. Y es un escrito perfecto. Es cuando me fastidia. Porque es... Tengo que... Intentamos hacer la candidatura y se me mezclan ambas cosas. Y aún no sé cómo... ¿Sabes? Cómo compensarlo. Tengo la cabeza allí y tengo la cabeza aquí. Entonces la cabeza no me funciona. Pero bueno, las dos cosas al final son lo mismo, ¿no? Es... Sí, al final... ¿Cómo se lleva la otra? Sí, es que al final... Al final si yo hubiera sido concejal en esta última legislatura hubiera hecho lo mismo. O sea, otra cosa es que yo, aparte, con gente de mi partido hayamos trabajado en eso. Otra cosa es que como concejal hubiera hecho lo mismo. O sea, a fin de cuentas... Hubiera hecho lo mismo. La diferencia es que no lo he hecho como concejal, ¿no? Sino que lo he hecho con ayuda del partido y aparte. Pero si hubiera estado como concejal de compromiso lo hubiera hecho. Pero ni me presenté. Y nunca he tenido la intención de presentarme. O sea, yo cuando entro en compromiso me interesó todo la lucha contra la política. Y al final, ¿cómo es que te presentaste? ¿Qué te pasó? ¿Qué te convenció? ¿Por qué? Mira, al final voy a ser... Me dicen si podemos montarle. Es que me da mucha rabia que no se presentara a compromiso. Esto es muy difícil. Yo daba por hecho que no se presentaba, ¿eh? Ya sé que lo dabas todo. Podría ser claro o no, pero es que... Porque yo no veía movimiento, él no veía... Mira, yo lo noté... Las informaciones que me llegaban... No, no. Yo lo noté... Y además recuerdo que tuve una reunión en Castellón en una asamblea del partido. Que básicamente es... Tú vas a una asamblea del partido. Y perdona, y que se presentaba a compromiso también ha sido un favorazo para el Partido Popular. Porque cuanto más partidos haya, mejor para él. Todo bien. Porque el voto se reparte más. El voto de la izquierda se reparte. Pero es que eso es la gran mentira. Vete a las elecciones de 2011. ¿Las elecciones de 2011? O sea, ¿tú crees que alguien que ha votado con por mí, Joan, que ha votado que Víctor no se lo va a votar al PSOE? No, no va a votar. Los votos van locos. Sabes que aquí en España utilizamos el voto de castigo. No votamos al partido. Normalmente. Pues el voto de castigo no lo va a llamar a todo el Vox. Por lógica. Incluso habría mucha gente que votaría a Piniíscola, Libre y Prospera. Es que vamos a ver. Mira, en el año... Voy a hacer una breve historia electoral. En el año 2003 está el blog, que es Isabel Guzmán. Isabel Guzmán es la que pone las bases del blog, que luego es lo que será Compromís. Compromís, sabes que es una coalición que está, digamos, blog que ahora se llama Miss Compromís, y yo, por ejemplo, soy de iniciativas. Coincidimos en cosas, pero cada partido es de su manera de ser. En 2007 Isabel consigue pasar de 180 a 300, 80 metes, 200 votos, más del 100%. Pero Isabel se lo deja. O sea, nomás empezó la escritura en 2007 se lo deja. Y quien entra es en Castell, que ha estado ahora. ¿Y su posición qué provoca? Han hecho lo mismo que ahora. Que en las siguientes elecciones, todos los 200 votos estos nuevos que habían entrado en 2007, se van a blanco y a abstención. A blanco y nulo. Es la primera vez en la historia que tú ves. Que sube el voto, digamos, general, pero baja el voto a partidos. Es una cosa flipante. Entonces, ese voto, siempre hay un voto que busca a alguien para representar. Pero ese voto no le puedes traicionar. Y ese voto no va nunca a Barsoe. Entonces, ese voto que hubiera sido Compromís, gran parte de ese voto, yo creo que se hubiera perdido. Y otro, igual, yo creo que mejor lo hubiera cogido Peníscola, Libre y Próspera, pero no lo sé. Pero no, no... Hace conjeturas y siempre es muy difícil. O fíjate, en 2015, no se presentaba Compromís, no se presentaba Izquierda Unida, y al final Arroca recoge todo el voto. El PSOE pensaba que se iba a llevar todo el voto de la izquierda y que Arroca no iba a sacar nada. Y al final Arroca no. Pero ahí también sucedió que todo pasó el 15M y hubo toda esa revolución que también favoreció el voto a Arroca también. Fue un puntazo. Y ahora, claro, todos nos han sorprendido también que Víctor fuera por Compromís. ¿Cómo sucedió eso? ¿Qué fue él? ¿Lo llamasteis vosotros? ¿Es una jugada maestra? ¿Víctor va de número 6, pero cuando saquéis dos concejales, de repente el 3, el 4, el 5 se pondrán malos? ¿Y Víctor acudirá a pleno? No, no lo haremos así. Víctor va de 6. Sí, pero bueno, vamos a sacar 6. No, sí que es cierto que dentro de la aportación de Víctor ya hablé con Víctor. Entonces, ¿qué queréis hacer? Porque sí que cuando abro yo la primera vez yo no tengo nada. Digo, vale, tengo nada y hablaremos con el partido. Pero por lo menos que tenga una base donde podemos trabajar. Y luego sí que es cierto, y ahí es la variación que empieza a entrar el partido. O sea, empieza a entrar el partido en el sentido de que el partido empieza a poner gente. Es decir, Liz es del partido, Alex es del partido. Santiago va de 4, pero está de 4 más representante como mescompromiso. Porque él es simpatizante. Y Axel es mi jefe comarcal. Con lo cual sí que marcas un poco partido porque la idea que tenemos es construir. Otra cosa es lo que luego pueda ocurrir, que yo siempre recomiendo a Víctor, se lo recomendaría siempre, que monte partido. O sea, pero no me hace caso. Él tiene un concepto de la política que es más de la gente hacia... Bueno, es un concepto que tiene, tiene muchos conceptos. Él también se adapta, es como un camaleón. Él decide lo que hace en cada momento y no tiene tampoco una posición fija en ese aspecto. Claro, entonces es un poco... Pero eso no es malo, ¿eh? El cambiar de idea, de parecer, eso no es malo. Eso que mucha gente no entiende. Ser ideas fijas tampoco te trae nada bueno. No, claro, no, ser ideas fijas no. Me voy a referir, no es una crítica, sino es una observación. Bueno, entonces, no sé, vamos a ver qué pasa ahora en las... Porque yo también estoy muy condicionado por muchas cosas. Es decir, todo el tema del judicial estoy muy condicionado. Entonces vamos a ver qué pasa en las elecciones y después ya veremos. Pero yo depende de cómo lo estructuremos. Mi idea básicamente sí que es trabajar para que en las próximas elecciones haya jóvenes, haya partido. A lo mejor luego yo estoy una época, digamos, en el ayuntamiento. Pero es que yo creo que me apuesta es Liz, que es el futuro. Y lo demás pues ya iremos hablando. Y el partido tiene que tener presencia. Ignacio, ¿por qué crees que Andrés Martínez lleva 20 años gobernando el peníscola? ¿Por qué creo? Porque por varias razones. La primera razón es porque tiene unas siglas muy fuertes. El PP tiene unas siglas muy fuertes. Por eso ahora está muy preocupado por el hecho de que tiene... De que tiene Vox que... O sea, el voto de siglas se lo pone. Pero te imagínate que tú estamos tú y yo hablando hoy. Y que tú todos los días me estuvieras entrevistando a mí. Todos los días. Todos los días. Todos los días. ¿De presencia? Vale. Eso es lo que pasa con él. Todos los días hay alguna noticita, preguntita. Va a saludar. Te vas de fiesta, te lo encuentras de fiesta. Se ha muerto alguien, te lo encuentras allí. Está en todas partes. Es decir, su política no ha sido la de hacer a vos por vos. Es él. Es muy presidencialista. Entonces, creas que no te machaca mucho. Luego, tiene el dinero. Y tiene el poder. Del modelo caciquí. Es decir, yo te voy haciendo favores. Y esos favores se devuelven. Y a ti te interesa que esta persona que me hace favores esté. Y si tengo una terraza... Mira, el otro día del debate canal 56. Resulta que en el casco antiguo la gente puede hacer lo que le dé la gana a las terrazas. Entonces, ¿para qué pones unas normas? Pones unas normas para que la gente no las cumpla y diga... Ah, no las cumplo porque la tarde me quiere. Entonces, ¿qué pasa? Yo no es que sea muy cuadrado con las normas. Yo soy muy cuadrado. Si hago unas normas, se cumple. Si no, ¿para qué las hago? Claro, ya me están haciendo un favor. Porque yo tendría que actuar de otra manera. Entonces, las personas que no... Ahora va a venir un problema muy grande. Cuando acabe la avenida España, cuando los restaurantes quieran poner terraza, ¿qué va a pasar? Yo es que no he entendido esa... Lo he entendido porque la obra la hace vexa. Y si la hace vexa, supongo que es lo más importante. No he entendido nada de la obra. No entiendo el concepto porque de repente tú cortas una vía principal. O sea, vas a crear un problema. Que puede que al establecimiento les vaya bien, pero al pueblo le vas a crear un problema. Es que yo estoy esperando el caos. Porque vamos hacia el caos. Siempre que hay alguna cosa nueva... Y cuando vayan todos aparcados al parking subterráneo, con la calle cortada... No, a mí a veces ya cuesta dar la vuelta cuando vienes por allí para entrar al parque subterráneo. Tienes que entrar ahí arriba, dar la vuelta a la rotonda. Pero el problema principal es que no hay un plano en general de ordenación urbana. Que ya dijo en el debate de hoy que no van a hacerlo. Por eso una mañana te levantas y tienes un parking ahí, un descampado. Que aparcan coches y al día siguiente tienes un supermercado. Y dices, ese es el problema. No tienes una idea de pueblo que vamos a hacer esto, esto y lo otro. Otra de las cosas que tú dices, ahora que dices el supermercado, eso me lleva a la personalidad de los pueblos. Tú dices que quieres recuperar la peñíscola de antes. La peñíscola que el turismo venía a ver a la gente de aquí. Pero tú no piensas que eso es un poco retroceder. No. Porque claro, cuando la cosa avanza, la población aumenta y la personalidad se puede llegar a perder un poquito. No, pero tú tienes, a ver, recuperar, yo lo que concibo es la idea de que tú tienes que trabajar. Yo no puedo, por ejemplo, una cosa para una otra. Yo no puedo trabajar sobre este modelo de peñíscola que consiste en el caos. Esto es el caos. Viene en coche, pues caos, caos, caos. Yo tengo que trabajar sobre una base. La base, es decir, retrocedo a la base desde donde yo trabajo. Y la peñíscola que yo te estoy diciendo es que tú y yo somos iguales. Y yo tengo que, si yo trabajo, si a mí me van las cosas bien, a ti te van bien. El concepto egoísta de modelo de dinero, 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 provoca que mi vecino no sea mi amigo, sino que sea mi competidor. Ahí es donde creas. Eso es lo que, cuando empieza el turismo en peñíscola, cuando empieza la peñíscola que yo conocía, son familias que trabajan, que son las que hacen subir el este. Pero el de al lado no es mi competidor. Si necesitaba algo, sabía que tenía el de al lado. Ahora cada cual va a la suya. ¿Por qué? Porque has creado un modelo absurdo de competición. Y luego la gente va súper estresada. Es decir, llega en septiembre y la gente está muerta. Pero ese modelo es inevitable. ¿Por qué? Porque la gente compite para llenar la terraza. Es feo y a mí no me gusta. Lo que tendría que ser consciente de la gente es de ofrecer un producto de calidad, de darse el cliente en la mesa y poner un menú a 35. Pero tú has permitido. Todo es igual. Lo que no concibo es los hosteleros que ven que el de al lado tiene un menú a 15, pues yo lo pongo a 9. Eso habría que prohibirlo. Claro, pero bueno, ese es el gran desastre. Pero tú tienes que explicarle al hostelero, al del restaurante y al de Nudel, que eso va en contra de tu propio producto. Porque tú te estás rebajando. Y es la marca como pueblo. Claro, si estás jugando a que vamos a hacer lo mismo que en un menú de polígono. O sea, ¿cómo vas a cobrar? Además que tú vas a fitura a vender una gastronomía y luego la gente llega aquí y lo que se encuentran son menús de 25 primeros, 25 segundos, que en la cocina hay una bombona de butanos y seis microondas, que te calientan las alubias, te calientan las lentejas, te calientan no sé qué. Y eso es el menú que está ofreciendo mucha parte de la minúscula. O sea, tampoco es fiel a la realidad que se vende fuera de este pueblo. Pues claro, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Potenciar que lo haga eso. Claro. Pero si tú pones a todo el mundo al mismo nivel, y encima el que hace los microondas tienes la terraza más grande del mundo. Claro. Claro, entonces, ¿qué me está vendiendo? O sea, me estás vendiendo masificación. Me estás vendiendo y luego digo, es que no viene el turismo de calidad. ¿Qué puñetas estás ofreciendo? No estamos destinados a... Ahora, actualmente, tal y como estamos montados, no estamos destinados a turismo de calidad. Tenemos la suerte de que hay gente que sí que apuesta por tu misma realidad y viene independientemente de los demás y monta su negocio, ofrece su producto y eso es, creo yo, que es lo que la apuesta que tiene que hacer. Pero este tiene que picar mucha piedra y llegará un día que se canse de picar piedra. Es decir, el que apuesta por un producto bueno o una extra buena, bueno, por suerte tenemos muchos establecimientos que son ya tradicionales, que aguantan, ¿vale? Pero si tú vienes aquí a la meterte ahí en medio, es que te van a devorar. Pues bien, porque estamos jugando a la masificación. Han pasado muchos ya, ¿eh? Muchos que han vivido con su proyecto. Es que lo veo. Es que lo veis. Es que pasas por ahí y dices, abres un local. Yo digo, no sé para qué este abre, porque abre uno nuevo. Y dos años después ya lo están vendiendo. Es una lástima, ¿eh? Es una lástima. Sí, es una lástima, pero por esa razón tendrías que entender. Es decir, el pastel es el pastel que es y ya no hay tanto para repartir. Pues bueno, si la gente tiene otras ideas, potenciemos otras ideas. Pero es una lástima, claro, porque te juegas el dinero de tu familia y eso. Bueno, hablando de avances, ¿sabes qué? Van a hacer un beach club, veñíscola. ¿Un qué? Un beach club en la zona del puerto. ¿Sabes algo? Ni idea. ¿Has visto papeleos, movimientos, documentación? Beach club de nada. Beach club. ¿En la zona donde está la feria? Vale, ahí va a hacer un beach club. Ahí se va a hacer la intención. Vale, ¿y qué es un beach club? Un beach club es un sitio donde la gente, pues, un sitio de moraburoso, de playa, donde puedes cenar, un comedor grande, un cuboteo, conteleo, canareo. Y lo va a llevar, y lo va a llevar, y lo va a llevar, ¿no? No sé. Yo no sé quién lo va a hacer, pero eso es de costa. Eso es de costa. Eso que ya te ha dado faena. Joder, que investigue. Tengo que mirar yo un beach club ahora. Claro, ahora ya tienes que investigar. Pero eso lo tiene que hacer, pero eso, ahí eso ya es costas, ¿no? Nosotros no pintamos nada ahí. Beach club. Un beach club. Y al nombre ya me... Beach club, guay, pero está bien para mi, mi escuela también es progreso. Traer a la gente, gente joven, otro tipo de clientes, está bien. Lo que pasa es que, claro, los temas legales ahí... Tú eres muy mala persona. Ah, ya te ha dado faena. Ya te ha dado faena. Mira, me lo voy a apuntar, pero... Apunta, beach club. Yo estoy a favor totalmente del beach club, ¿eh? Que también tiene que conste. Pero... Hombre, lo que sí que... A mí me gusta es el tema de Gado. Tú eres más mala persona. Y él también. ¿Qué quieres que tenga que estar así? Apunta, apunta, beach club. No, no, apunta. Se lo va a apuntar. No, mira. Pero me lo voy a apuntar. Bueno, Fai, Ignacio. Pues nada, mientras apuntas esto, yo me despido. Así vemos que le hemos dado faena. Beach club, guay. Apunta, beach club. Y... No, apunta, otra cosa, ¿no? Sí. Comida de día. Espero, espero que... Me diré que es un diario musical. Joven Ignacio, me haría mucha ilusión. ¿Quieres una canción o todo el diario? Un diario musical. Y la canción... Empire of the Sun. People around the world. Esa, esa quiero yo. Bueno, pues ya habiendo dado deberes a Joven Ignacio, espero que os haya gustado la charla. Y nada, nos vemos todos en una próxima entrega. Joven Ignacio. Ya vienes tú. Muchas gracias. Estoy cansado. Ya tienes faena. Gracias, chicos. Nos vemos. Adiós. Adiós.